El día de ayer salió publicado en el Boletín Oficial de Nación el decreto 744 que tiene que ver con la aplicación del nuevo DNI digital. Con la aplicación Mi Argentina, una vez que está incorporada y bajada en el celular correspondiente, vos lo que tenés que hacer es acercarte a un registro civil a realizar nuevamente el DNI tarjeta y a partir de ahí tener la opción de realizar el DNI digital. ¿Eso cuando uno lo viene a hacer a una oficina o a un puesto de toma digital, ¿eso lo tiene que informar a la persona que le toma el trámite de que también quiere hacer la parte digital? Así es, esta es una opción que le da el sistema al ciudadano de poder tener las dos versiones, la versión tarjeta y la versión digital. Necesariamente tiene que realizar el nuevo DNI tarjeta, no es que hoy bajando la aplicación y con el DNI que uno tiene actualizado le va a aparecer en la aplicación. No, necesariamente tiene que acercarse al registro civil y hacerse nuevamente el DNI tarjeta y solicitar, si tiene la opción, de pedir el DNI digital. ¿Qué costo tiene el DNI tarjeta hoy por hoy? El DNI tarjeta tiene un costo de 300 pesos. Lo que el DNI digital no va a tener ningún costo adicional. Solamente el ciudadano acercándose y manifestando la voluntad de solicitar este trámite lo va a poder tener en el celular una vez incorporada la aplicación MiArgentina. ¿Cuáles van a ser las medidas de seguridad que va a tener ese DNI digital, similares a las que tiene por hoy el DNI tarjeta? Sí, tiene similares medidas de seguridad y como al ser digital va a poder tener un giro de la persona en su foto de 360 grados. Va a tener también, cuando se va a poder presentar a cualquier organismo a identificarse, poder desplegar en su celular todos los datos de la persona que hoy lo tiene en el DNI tarjeta. En este caso va a poder desplegar toda una pantalla con todos los datos para que el ciudadano, el encargado de verificar los datos del ciudadano que se acerca con el DNI digital pueda verificar y controlar esos datos. ¿Cualquier persona, usuario, va a poder hacer cualquier tipo de trámite con ese DNI digital? ¿Caso ir a un banco, solicitar algún trámite en la municipalidad, lo que sea que acredita identidad? Se va a poder hacer y eso tendrá que ver también con el organismo receptor de estos DNI digital. Está el Registro Nacional de las Personas realizando un convenio con el Banco Central a los efectos de que todas las entidades financieras puedan tomar como identificación este DNI digital. También se están realizando las gestiones a los efectos de poder utilizar este DNI digital en los países limítrofes o en el exterior. Por eso están tratando de concretar un convenio con los consulados. ¿A partir de cuándo ya uno puede hacer este trámite? Bueno, la decisión administrativa con el decreto es a partir del día de ayer. La aplicación en los sistemas y en los registros civiles va a estar a partir del 11 de noviembre de este año.